Nosotros estamos trabajando sobre algunos proyectos importantes en lo que tiene que ver con violencia de género, fundamentalmente desde la conformación de áreas específicas a partir del gobierno, cuerpos de elite, de mujeres formadas, capacitadas en estas cuestiones. La idea es trabajar en un programa muy similar al que trabajamos con los promotores de salud, pero con personales con una formación académica y que, bueno, que sin esto lo podamos diagramar en la provincia de Misiones en un borrador que ya tiene un trazo muy grueso, pero que es muy interesante porque va a permitir la accesibilidad, va a permitir la desburocratización de la denuncia, va a permitir la información día a día, minuto a minuto, por parte de las personas que siempre son vulneradas en sus derechos.